Se vio así, me paso de ser esto Bienvenidos amigos a un nuevo video Básicamente lo que vamos a hacer ahora es Transformando o creando El estudio donde yo hago mis videos La zona del lugar donde yo hago mis videos Pero antes de eso vamos a hacer Una idea en 5 minutos y básicamente Les presento a Barry el barro Y lo que vamos a hacer es lo vamos a transformar En el lunar más sexy del mundo Lo vamos a transformar En el lunar más sexy del mundo Simplemente agarramos un plumón Vale ver el color Listo, ahora tengo un lunar super sexy No olviden eso ¿Pero que ha pasado? Ok lo primero que quiero hacer es mostrarles El asignal en general Como se ve el piso Las paredes Bueno las paredes están recién pintadas Así que bueno Esto no hay ningún problema Pero de cierto modo Si ven el lugar no tiene nada especial Nada Se ve muy simple Aunque si tiene algunas cosas que me gustan Como que hay bastante luz Especial Pero vamos a comenzar Jalando la drama Sintética Sintética que yo Como pueden ver La hice así en pedacitos Porque el lugar donde la tenía antes Tenía una forma diferente Entonces Este lugar era súper diferente Así que lo que hice fue Recortarla en pedazos Como tiras Re largas Y básicamente Armarlas Como un rompecabezas Me tardé todo un rato Y si ven que ando Así cara de culo Es porque bueno Primero ya la tengo Y segundo Este día venía Y ando de la universidad Estaba Estaba en serio Pero Bueno Bienvenidos El día número 2 Que en realidad Esto pasó Meses o semanas después Porque No había el proyecto Por falta de tiempo Y alcancio Y es la verdad Pues les estoy mostrando aquí Un paquete Que compré Que bueno Andaba por ahí Una tienda Y lo vi Y eran luces Y fue como que Tenía un precio tan como O sea Literalmente Solo costaba 5 dólares Y miren Estas luces Están gigantes Así que ya Después de un rato Pues estuve ahí Poniéndolas Y Que cubría toda la pared Perfecto Pero Siento Y yo bien feliz Y es como que No encendía Toda puta madre Y me tocó probar Poquito por poquito Hasta que Encontré El poco que estaba dañado Y lo tuve que cambiar Ok Cuando llegué a la cosa De ser super chero Fue una idea Que de repente Como Ah O sea Creo que de aquí Me sale algo Era un mueble Diferente Con unas maderas Que yo tenía La verdad Que Me parecía Que eran basura Saben Que eran La parte De abajo De una cama Así que mi papá Me veía Puro idiota Haciendo las cosas Todo mal Y fue como Te voy a ayudar Te voy a ayudar Porque de verdad Que las patas Recagando Y fue como Te puse a ayudarme Esto lo hice En una hora De almohada Luego pensé Para que la grama Tenga flow Le voy a poner Como que unas luces Verdes Que no duraron Mi mierda Porque las terminé Rompiendo Con las patas Bueno Ya Este otro día Me puse Como a limpiar El tiradero De cosas Que tenía Y después De ponerme A limpiar Todo eso Vine y Me puse Puro pendejo A ver Como me iba a ver Hablándole A la cámara Ahí Y una vez Terminé de hacer Eso Pues les muestro El perchero Quedó así Y le vamos a poner Las prendas Ahorita Mientras los dejo Con una canción Que canta mi hermano Ya terminado todo Así que se me faltaban Detalles Puse Quería que se vea Así como que Natural Estilo natural Así que Puse una plantita Que tenía ahí Que era un Una palmera Que tenía ahí Y puse un banco De madera Que literalmente Era el color Madera Se vio así Me pasó De ser Este Que era Así se miraba Insípido A ser Este cuarto Re chévere Teochér Tengo un banco Que era un banco De ser De ser Un banco Chau.